Música Eres como una mariposa, vuelas y te posas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo un prisionero Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado Llévete de flor en flor, seduciendo a los vestidos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Música Ay mujer, como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años, miras tus celos, me están matando Música Ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas muslos de colores, donde se posan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor, ya te lloré todo un ruido Ay, 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 amor, tú te me vas a volar Ay, 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 amor, tú te me vas a volar